Música En cada festividad judía vamos a tener un evento relacionado con el PAH Esperamos contar con su presencia Hoy tenemos a una gran invitada de honor, es la chef Sara Riman Nos va a enseñar a hacer plantas y con ella vamos a preparar las organió Y ahí hemos con Sara preparado halot Antes de Rosh Hashanah, halot abuelot, ahora sufganiyot Ella y Pablo nos platican de sus experiencias enseñando a diferentes comunidades en Latinoamérica En Estados Unidos, en Israel, en todos los lugares que han ido y en el que llevan el amor por la tradición de Israel Que así sea este Hanukkah que se acerca, que cada uno de nosotros pueda poner de esa luz que tiene en su corazón Y saber que una pequeña luz puede alumbrar un lugar oscuro Nuestro mundo necesita de la luz de cada uno de nosotros He tenido la oportunidad de conocer y compartir con los mejores chefs del mundo Y ahora la academia me ha otorgado el privilegio de poder honrar a otros chefs a nivel mundial Con este premio tan distinguido Cada fiesta con sus peculiaridades gastronómicas, cada una con una misquita propia Y cada platillo para chuparse los dedos El secreto del sabor mágico que ahora les comparto Me lo enseñó mi hija Karen Karen, al cocinar, transmitía su energía, rezos y mensajes a cada uno de los bocadillos y platillos que surgían de sus dedichas manos Un gran milagro ocurrió allá y también acá Ahora vamos a proceder a hacer la masa para los ponchques Y después daremos dar las latas Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para mí Yo me guía con las manas de él ¿Qué les ha parecido en general esta actividad? Pues la verdad estuvo muy padre Muy divertido Muy divertido Hacer la masa desde, o sea, desde hacer la masa, desde ver cómo va subiendo la levadura Es una experiencia diferente, la verdad nunca lo había hecho Y estuvo muy simpático que viniera Ari a cantarnos mientras subía No, estuvo muy padre Y se me hizo una actividad muy padre el poder hacer la masa Porque en muchas ocasiones uno tiene oportunidad de hacerla pero llega uno y la masa ya está lista Entonces ahora desde poder meterle uno la mano y hacer la masa es, yo creo que es una actividad muy, muy bonita Oigan, y lo llegan a aplicar, por ejemplo en tu caso, la cuestión de la jalota, etcétera ¿Lo hacen en casa de cuando en cuando? Lo he hecho en la casa con mis hijas, que ellas no tuvieron la oportunidad de venir y sí lo hemos hecho ¿Y tú? Yo sí, yo soy fanática de la cocina, por eso vine Ay, qué bueno Y la verdad había tratado antes de hacer ponches y nunca me habían quedado Espero que ahorita después de ver cómo la hicieron me queden Perfecto, oigan, y en general, ¿qué les pareció las directrices de Sara Brimann? Excelente, la verdad, sí La señora, una maravilla Sí, poder, la verdad, poder aprender de ella está, yo siento que vale la pena No es cualquier persona que pueda hacer este cocina, la verdad Oye, ¿qué fue para ti organizar esta, bueno, ser parte de la organización de este evento que, pues de alguna manera fue un éxito? Fue mucha emoción, fue un trabajo en equipo muy bonito, mucha coordinación, mucha entrega Dividirnos las labores, una compraba unas cosas, la otra montaba, la otra preparaba Fue muy bonito trabajo Y nos da mucho gusto que en Betel empezamos a hacer actividades para las señoras Con cada fiesta julia vamos a hacer algo Es un principio, tener a la chef Sara Brimann es todo un orgullo Su masa de las, su baño, de las jaló, todo lo que hace tiene un sazón diferente, un sabor diferente Te las comes y dices, tienen el sabor judío Oye, ¿y a qué le atribuyes tú eso? A que las hace con todo cariño, con amor, con el Jewish Tam Y la verdad es, pues es un excelente chef y yo he aprendido mucho Ya hice la jala con mi hija y mañana voy a hacer la subpañol Y también hoy fue muy importante la participación de Dalia Wilk Que tiene una muy impresionante colección de cebibones El ir a su casa y ver esa casa y ver los 4 mil cebibones y cómo lo tiene organizado Fue un deleite y poderlas transmitir eso a las señoras es muy importante para Betel Dime una cosa, ¿cómo sientes tú que este tipo de actividades va a estar recibiendo las personas, las socias sobre todo de Betel? Siento que muy bien, porque nunca se había hecho un evento así Entonces es un proceso que empieza a jalar a las señoras Pero que las señoras sepan que en su casa Betel, en su templo Puedan venir y puedan participar como señoras judías que son Perfecto, oye, y esto quiere decir entonces que tenemos muchas sorpresas por delante Muchas sorpresas por delante, muchas, muchas La cocina judía es cocinar con el corazón Y yo no tengo nadie que me enseñe Entonces poder aprender de Sara para mí es un privilegio Yo no tengo mamá, no tengo abuela, no tengo suegra Nadie de mi familia cocina Entonces para mí es un privilegio Me encantó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video